Tenga mucho cuidado en qué instituto usted se inscribe y tiene la confianza de que va a salir con algún tipo de técnico, porque algunos podrían ser ilegales. Y esto es fruto de varias denuncias de estudiantes y padres de familia. Ayer el Ministerio de Educación procedió a clausurar ocho de ellos, pero ¿cómo diferenciarlos? Hoy estoy con un experto. Quiero saludar a Edgar Pari, él es Director General de Educación Superior Técnica Tecnológica del Ministerio de Educación. Muy bien, Natalia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo sé que mi instituto es legal o ilegal? Bueno, lo primero, queremos nosotros agradecer aquí a Devista, porque nos da la oportunidad para poder llegar a la población estudiantil, quienes están ya interesados para poder inscribirse en el segundo semestre en los institutos privados particularmente. Nosotros, en todo este tiempo que hemos venido trabajando, hemos clausurado ocho institutos por diferentes incumplimientos de norma, y por esa situación precisamente queremos hacer llegar nosotros a esto. Esto, se ve muy... La verdad que yo veo y confío. Curso acelerado, auxiliar de contabilidad, duración cuatro meses, 250 bolivianos mensual. Puedo ser técnico en contabilidad básica, intermedia, matemática financiera, documentos mercantiles y sistemas contables. La verdad que uno confía al ver esto. Obviamente, confía uno, porque mira, le está ofreciendo un curso acelerado en auxiliar de contabilidad en cuatro meses. Y cuando es de formación, no existe esa cantidad de horas, no está autorizado por norma. Y por eso precisamente queremos nosotros llegar a la población estudiantil, para que no se haga engañar con ese tipo de publicidades. Esto hemos sacado de un periódico que tenemos de circulación nacional, en donde está ofreciendo, y claro, por esta oferta el estudiante va a optar para que vaya... No confíes en el periódico, no, ni siquiera es un volante de esquina. Porque al margen de eso, en esta publicidad debía haber la resolución ministerial de autorización, y no lo existe. Muy bien. Eso es una irregularidad. Por primer dato, todos los institutos deben tener resolución ministerial. Vigente con seis años de duración, porque la resolución ministerial que se extiende es con seis años de duración. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los institutos actuales están con resolución ministerial otorgada a partir de la gestión 2011 hacia adelante. Muy bien. Los que son de gestión... Antes, no. No, no están autorizados, son ilegales. Por eso, precisamente, los propietarios quienes deben legalizar, tenían oportunidades para que ellos podían legalizar sus institutos si es que realmente estaban funcionando. Tenemos institutos que hemos encontrado que están funcionando con resoluciones ministeriales de las gestiones 80, 90, 95, 2000, etcétera. Son ilegales. ¿Por qué? Porque no han actualizado su resolución ministerial. Entonces, por eso, precisamente, queremos nosotros pedir a los estudiantes que recurran a la página web del Ministerio de Educación. En donde está, en donde está, tenemos nosotros la página web del Ministerio de Educación. Ayúdo, ayúdo, permítame. Así es. Aquí está. Es, a ver, www.minedu.gov.bo. Si usted quiere saber si su instituto tiene resolución ministerial, le va a dar un título, su inversión en cuanto a tiempo, estudio y dinero, van a dar fruto, ingrese aquí directamente. ¿Y qué tal si mi instituto no está? Me pongan en el lugar del estudiante. ¿Y qué van a encontrar ahí? Van a encontrar esto. Ah, y uno lo puede imprimir. Yo lo ayudo. Claro. También, permítame. Ahí está. ¿Era es la guía? Esa es la guía de institutos privados. A ver. En donde tenemos, esto, por ejemplo, es La Paz, en donde está la nómina de institutos legalmente constituidos. ¿Cuántos son en totales La Paz? En La Paz tenemos 60 institutos privados legalmente constituidos. ¿Cuántos? 60. ¿Solamente? 60 institutos privados. Es poco para la cantidad de oferta e institutos abiertos. Y ahí van a encontrar la nómina de institutos entrando, haciendo un clic, van a entrar a las carreras donde están autorizadas. Muy bien. Entonces, por eso precisamente es una cantidad considerable, por eso nosotros tenemos como muestra. Vamos a repetir. Esto es una muestra, por ejemplo. Ah, aquí está. La gente está llamándonos. Oye, esto es una muestra. Queremos reiterar en los datos. Bueno, lo primero es si nosotros vemos... Demos un segundito. La gente nos llama y queremos responder a su demanda. Aquí está. Esta es la página. www.minedu.gov.bo. Usted ingresa a este lugar e inmediatamente tendrá un link. Va a encontrar esta novedad. ¿Qué se llama el link? Porque esta es una página donde debe haber muchas cosas. Es el link de subsistema de educación superior. Entonces yo tengo que buscar una vez que ingreso acá. Subsistema de educación superior de formación profesional. Subsistema de educación superior de formación profesional. Ingresa ese link. Y va a encontrar esto. Esta carátula. Esa carátula. Este gráfico. Ese gráfico. Subsistema de educación. Y va a encontrar este gráfico. Y luego va a encontrar la nómina de institutos. Muy bien. Permítame. Encuentra la nómina y uno puede hacer clic en cada uno de estos. En cada uno. Voy a encontrarme con... Con esto. Con las carreras. Aquí está. Entonces aquí está, por ejemplo. ¿Me puede ayudar a leer? Dice Instituto... Instituto Técnico Cristo de la Concordia. Sí. ¿Qué carreras están ahí? Tenemos ahí. Ahí están las carreras. Sistemas informáticos. Dice mecánica automotriz. Programador de sistemas. Auxiliar cantable. Técnico en oficina. Bueno, son todas estas. O sea, no puedo ofrecerle más de esto. Más de eso no puedo ofrecer. ¿Qué tal si como instituto se me ocurrió poner enfermería y no está acá? Es ilegal. Es ilegal. Ilegal. Ah, entonces no es así de simple. Puede que tenga resolución, pero tengo que ver si mi carrera... Necesariamente. ...está habilitada. Tiene que ver. Por ejemplo, más abajo... ¿Qué valiosa información? El Ceviatec tenemos. El Ceviat, perdón, solamente está autorizado con dos carreras. A dos. Claro. Si tuviera tres o cuatro y ahí no está la suya, por favor... Y es ilegal. ...vaya al ministerio y diga... Es ilegal y denuncia. ...denuncio a este instituto. Así es. Por eso precisamente... Bueno, ¿y qué pasó con los jóvenes que han invertido dinero, tiempo, estudios? ¿Quedó en nada? Lamentablemente quedó en nada. Han sido estafados, han sido engañados por estos institutos. Oh, Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos alertar a la población estudiantil para que no se deje engañar. Recuerda que vaya a los institutos legalmente constituidos si realmente quiere ir a los institutos privados. Pero también tenemos nosotros 134 institutos públicos a nivel nacional. También tenemos que estar con la guía... Aquí está todo, está todo el país. ...en la página web del Ministerio de Educación para que puedan ingresar, para que los estudiantes puedan ingresar, puedan recurrir a los institutos públicos legalmente. Son legalmente constituidos. Son 134 institutos actualmente que tenemos. ¿Sabe qué? Le he hecho un favor a muchas personas con esta explicación. Quiero que me repite el link. Una vez que ingreso a esa página, ¿cuál es el link? Ahí está, en el generador de pantallas. Tiene la página. ¿Cuál es el link al que hay que ingresar? Al subsistema de educación superior de formación profesional. Subsistema de educación superior. Con eso basta. Subsistema de educación superior. Hace clic. Encontrará todos los institutos. Incluso el suyo. Tiene que ver que su carrera exista porque puede que haya añadido más y no estén habilitadas para que usted tenga un título avalado por el Ministerio de Educación. Pero además, además, queremos nosotros... Perdón, disculpe. Esto es para todo el país, no solamente es para La Paz. Sí, claro. Es para todo el país. Bueno, valiosa información. Espero que le haya servido. Recuerde que hay una página, está al pie de la pantalla todavía para usted. Pero ¿sabe qué? Relájese, es viernes y tenemos buen ritmo aquí en la revista. Chicos, con ustedes.